Muy buenas, bienvenidos una vez más acá en mi canal, en otro Game Talk, y en esta oportunidad quiero hablarles sobre algo que me está preocupando un poco de la industria del videojuego y es todo esto que ha venido ocurriendo en los últimos meses de los micro eventos, mini eventos o eventos grandes pero, este, todo diluidos y esparcidos, este, por el tiempo. Y bueno, me parece que es algo que me gustaría hablar un poco al respecto porque pienso que quizás este no sea tan bueno. Sobre todo tenía tiempo que no hacía un video así de reflexión de varias cosas en el mundillo gaming que es lo que nos apasiona y bueno, quería decirle, bueno, regresando un poco al pasado con todo el tema que ocurrió con la pandemia y toda la cosa, en teoría íbamos a tener como de costumbre un, como se llama, un E3, un Gamescom, un Tokyo Game Show normal, como siempre, claro, la E3, por otros problemas que van un poco ajenos a todo, estaban teniendo otros. Es como que quizás iba a cancelar, pero no iba a ser tan bueno como debía de haber sido, por la pérdida de Sony que ya van dos años consecutivos que se iba a ir, ¿no? El año pasado no estuvo y este año, este, también había expresado que no iba a participar. Sin embargo, y eso también me pareció feo porque me pareció que, me parece, desde siempre que estoy dentro del mundo de los videojuegos que la E3 era como el epicentro de todo, donde ocurría todo y era genial, o sea, y era como que es una semana, eran como tres, cuatro días de full noticia gaming, este, pero condensada y muy rica en todo, de pronto, están pasando tantas cosas a la vez que no tenía tiempo de verlo todo, tenías que ver pronto ver cosas en otro momento, porque es como que de repente, mientras tú estás viendo esto, está ocurriendo otra cosa, había de repente entrevistas interesantes con desarrolladores al mismo tiempo, era una cosa muy dinámica e interesante y para la gente que podía asistir, que de hecho uno de mis grandes sueños había sido ir para allá, era que, bueno, que todo era ahí, todo, tú podías ir a los bus a probar los juegos, este, podías, este, ver las conferencias en vivo, que todo debe ser toda una experiencia, este, y emocionarte, esto es una cosa que al digital no se aprecia tanto, ¿no? Y eso es otra cosa que me frustra mucho, que ya lo he dicho mucho en mi canal, que yo prefiero el formato físico de mis juegos que el digital, por muchos motivos, y lo pueden ver en el canal, a pesar de que entiendo el porqué de repente, muchas, muchas personas prefieren el digital, pero el hecho es que con los eventos me ocurre algo similar, este, está bien el directo, ojalá lo voy a ver en digital de todos modos, pero yo sé que hay algo en vivo ocurriendo allí, interesante, y que como que el meta alguna vez asistir, por ejemplo, este, uno de mis colegas youtubers, este, Ángelo de Hoy te hablo de él, logró ir a la Gamescom de hace uno o dos años, no recuerdo bien, y él fue para allá y entrevistó a personas, y fue una experiencia interesante para él, y de hecho yo tenía ganas de poder ir en algún momento, incluso con él se lo llegué a proponer, pero al final, bueno, este, el hecho es que son ese tipo de cosas, ¿no?, que sería interesante. En cambio, todo parece que, bueno, que, 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 en general, todo se estaba encaminando a que eso iba a dejar de ser, y la pandemia lo que hizo fue adelantar los hechos, y eso no me gusta mucho, el hecho de que ahora todo sea digital, ya no hay un evento que esperar importante al, al, al que tú, poner toda la emoción, ¿no?, el hype, sino que ahora está todo un poco deruido, y eso simplemente no me, no me agrada mucho, porque, por ejemplo, eh, cuando pasó todo esto de que cancelaron la, la E3 por estos problemas, eh, llegó Geoff Keighley, e intentó reunir a las grandes casas productoras de videojuegos, para tratar de de unificarlos como, de que hicieran eventos digitales, por estas situaciones extra, eh, ¿cómo se llama?, extraordinarias, y tratar de que, a pesar de que no tuviéramos un E3 como siempre, por lo menos pudiéramos tener algo similar a un E3, de manera digital, pero para los tiempos que corren, ¿no?, entonces la idea era que esa, ¿no?, es que todos iban a estar pronto condensados en una o dos semanas de pura noticia gaming interesante, pero resulta y acontece que, a pesar de eso, como que las compañías tenían sus, sus planes y sus, y sus ideas, para poder dar a conocer los nuevos juegos, las nuevas novedades, valga la redundancia, entonces, ¿qué pasa?, que al final lo único que pudo hacer Geoff Keighley fue hacer una especie de calendario, con todas las diferentes fechas de los eventos que iban a ocurrir durante los meses del Game Fest, ¿no?, que fue su, su iniciativa, eh, y que básicamente duró, prácticamente desde julio hasta agosto, ¿no?, entonces fueron como que dos meses full gaming, pero la cosa es que había tantas noticias, había tantos microeventos, eventos que duraban 10 minutos, los eventos que duraban 15 minutos, que era como que, por favor, basta, ¿no?, el único evento importante, que de verdad digo que, de todo ese Game Fest que yo digo, valió la pena, que duró como un horipico, fue este justamente, que es The Future of Gaming de PlayStation 5, que es donde por fin, después de tanto tiempo esperándolo, hacen la consola reveal, y con toda una presentación bonita, que por cierto lo estábamos viendo en pantalla, y la verdad que, eso francamente a mí me, 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 me gustó, fue, creo que fue mi evento favorito de estos tres, dos, tres meses, porque la verdad que tuve mucho hype por muchos juegos, conocí el juego de Kena, que es un juego que estoy, uno de los juegos que más estoy esperando en PlayStation 5, este, bueno, Mike Molaro hicieron el reveal de Mike Sorale, y también hicieron el reveal de Horizon 2, que también le tengo unas ganas increíbles, bien, y también otros indies ahí que me parecen interesantes también, ¿no?, la verdad que fue bastante completo, y el console reveal fue, pues, no revelaron precio y todo eso, eso es otro tema, que también debería de hacer un vídeo aparte hablando de todo este tema, de cuando por fin van a revelar este, el precio y la fecha de lanzamiento de la consola, que todo puede ser idea de que va a ocurrir en otro evento en septiembre, y es como que, ok, otro evento más, ¿me entiendes?, porque a eso voy. Después de este gran evento, la misma Sony hizo otros Titos Play, que para mí no fue gran cosa, o sea, se lo pudieron haber ahorrado, mostraron muy pocas cosas, el Godfall, que la verdad que tampoco está a gran tiempo, pero me imagino que tendrán ciertas responsabilidades con ciertos teams, que es como que tienen que mostrarlo obligado. Pero yo digo, lo hubieran mostrado aquí, de hecho, lo mostraron aquí el Godfall, así que, no sé, este, y, por ejemplo, eventos, como por ejemplo la Gamescom, la Gamescom le tenía bastante hype, a pesar de que ahorita están haciendo una táctica los eventos, y es que están diciendo, no va a ser muy bueno el evento, como que, para que la gente se baje el hype, ahí tenemos el console review por cierto, para que la gente se baje el hype, porque la gente de repente está demasiado emocionada con, 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 con el hardware, o sea, con, 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 con el evento, y quiere lo mejor del mejor, se está esperando ciertos reviews, ciertas cosas, y no ocurran, y, básicamente, se molestan cuando el evento no es lo que esperaban, por lo tanto, está ocurriendo mucho que están haciendo eso, de como que, eh, decir, como que el evento no va a ser tan bueno, o decir de antemano, mira, no vamos a hablar ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de aquello, pero muchas personas no se dan cuenta, no lo escuchan, y entonces simplemente es como que, ok, ok. Eh, y bueno, el hecho es ese, que, que han habido demasiados eventos que han diluido cosas, el Gamescom, como dije, fue, fueron casi dos horas, de, no muy buena calidad de, de show, la verdad, que fue, o sea, intentaron hacerlo, que no fuera tan pregrabado, como este, que es súper pregrabado, el, 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 el PlayStation, eh, Future of PlayStation 5, eh, que, que, que lo intentaron hacer grabado en tarima, como, Jeff Kelly siempre hace en tarima hablando, este, pero, que a diferencia de las Gamescom de en otras épocas, que estaban full de personas en vivo, esta en particular, estaba, este, él solo hablando, y era como que, como que, no sé, eh, está bien, tiene, tiene un buen formato de evento, la verdad que no está mal, pero es como que pierde un poco esa esencia, y es como que, no sé, y además que lo que revelaron ahí en la Gamescom, no fue gran cosa tampoco, eh, como que, están diluyendo, las cosas buenas, tan separadas, que de pronto quedan demasiadas cosas rezagadas, como que, ok, no está mal, pero tampoco es el gran hype, y es como que, siento que, que muchas personas también lo han escuchado, que como que, de repente, llegan a perder un poco de interés de ver tantos, tantas noticias de videojuegos tan rezagadas, en vez de ver una sola cosa grande condensada con todo, hay que ver cincuenta mil videos, o cincuenta mil eventos, que ocurren cada dos, tres días, este, algunos hasta, inclusive, sorpresas, como el de PlayStation, perdón, como el de, el de Nintendo directamente, 35 años de Universal de Mario, este, pero, pero es como que, por ejemplo, hablando de Nintendo, ya que estamos, Nintendo, este, tiene, eh, como cuatro Nintendo dirías que ha hecho desde que, o como cico, que ha hecho desde que empezó el, el Game Fest, o sea, el, sí, el Game Fest, tiene, eh, y solamente desde, desde hace un mes para acá, ha hecho como tres, uno en micro de indies, que en el Indie World, que no estuvo mal, la verdad, este, pero tampoco, o sea, hay como dos juegos o tres que respeto de ahí, el, el, este de Mario, que salió recientemente también, este, que fue también así cortico, de quince minutos, este, otro de, de otras cosas, y es como que hace paro, y va a haber uno de Pokémon también, y posiblemente va a haber uno de Smash, pero la cosa es que yo digo, porque no es mejor hacer un Nintendo diría de media, o sea, un Nintendo diría de una hora, y condensas todo eso, ves esa hora, te diviertes esa hora, y ya, va a estar así como que con pinzas, ¿no? Este, que es lo que la verdad me, 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 me fastidia un poco de la, de la dinámica que están haciendo, porque no solamente es Nintendo, sino que de repente, el mismo Ubisoft también ahora tiene su evento en vivo, este, llamado Ubisoft Forward, que por ejemplo, ya tuvimos uno el mes pasado, y ahora vamos a tener otro, ahorita en septiembre, el pasado no fue tan malo, pero tampoco fue la gran cosa, fue como que ok, y es como que antes, tú tenías un evento, un evento grande para poder ver todas estas cosas de una vez, entonces ahora cada quien quiere su, su pedazo del pastel, o de la tarta, o la torta, o como sea, y, y creo que es el gran problema, que es como que, ah, todo está haciendo directo, entonces, todos más, más se van a sumar a esa gracia, y llega un momento donde, ah, quiero ver el, el directo de Ubisoft, quiero ver el directo de Nintendo, quiero ver el directo de Sony, quiero ver el directo de no sé qué, en vez de que sea una sola cosa grande, con todo, que era lo ideal, entonces, no sé, siento que está diluyendo demasiado eso, y disminuye un poco el interés de querer estar pendiente de esas cosas, porque como que son demasiados, demasiados, ¿no? Y a veces como que no incluyen tanta información interesante como para poder, este, sentirse hypeado al final del show. Entonces, estas son más o menos mis opiniones que, que me da un poco de temor, de que esto vaya a ser el, la nueva norma, de aquí en adelante, porque todavía estamos en COVID, entonces, todavía es como que está aceptable este tipo de comportamiento, ¿no? Pero, lo más probable es que si el año que viene salgamos de esta situación, y regresamos a la normalidad real, porque estamos en una normalidad más o menos, lo más probable es que, a pesar de que ya se pueden volver a hacer eventos, de repente nadie los va a seguir haciendo, y eso va a querer decir que, básicamente, los eventos en vivo mueran. Ahorita, por ejemplo, va a venir una Tokyo Game Show, que ya tenemos fecha de la Tokyo Game Show, pero no he averiguado bien cómo va a ser. Dudo mucho que vaya a ser presencial con personas, posiblemente va a ser a puerta cerrada con los devs y ya está. Pero, lo que quiero decir es que, espero que el año que viene, si la cosa se mejora, que, de repente, podamos ver la Tokyo Game Show y la Gaze como eran antes. Y, por ejemplo, la E3, por ahí volverá, pero quizás se haya muerto para siempre, no lo sé eso. Que son los grandes pilares, ¿no? Y ya después, bueno, ver qué va a pasar. Me gustaban los eventos que hacía PlayStation, como los PlayStation Experience, que eran interesantes, eran como similar a un E3, pero solamente cosas de PlayStation y no estaba nada mal. Pero ahora se están poniendo como Nintendo con los State of Play, y eso es como que, o sea, Microsoft, creo que tiene el suyo también, un evento similar. Entonces, como que ahora van a hacer esos microeventos en sí y van a dejar de asistir a eventos grandes, presenciales. Y eso, para mí, es como que una ruptura de una cosa, no sé. Entonces, bueno, esas son mis opiniones al respecto. Me gustaría también saber vuestras opiniones. Las pueden dejar en la caja en el comentario. Y también me pueden contactar en Twitter y opinar al respecto, porque ustedes pueden dar un poco de debate. Por ejemplo, eso fue una de las únicas cosas buenas de la Opening Live de la Gamescom. La chica esta, entonces, como que es de higiene. Entonces, como que, Dios mío, en serio, no había mucho en que aflararse. Pero bueno, en fin, me estoy desviando. Así que, nuevamente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Si te ha gustado lo que has visto acá, deja un me gusta. Y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!